Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Estamos comenzando esta charla de debate, iniciativa de la Liga Internacional Socialista. Bienvenido a todos y a todas. Nos comenzamos este debate, que es una iniciativa de la Liga Internacional Socialista. Precisamente a 150 años de la Comuna de París, de esa primera experiencia del gobierno obrero de la historia, la Liga Internacional Socialista junto a los compañeros, camaradas de la Comuna de Francia, han tenido esta iniciativa que vamos a comenzar en minutos. Estamos saludando a compañeros, compañeras, camaradas de distintos países que están siguiendo esta charla por la página de Facebook Live de la Liga Internacional Socialista. Nos saludamos a camaradas de diferentes países que están en train de seguir este debate por la página de Facebook Live de la Liga Internacional Socialista. Y para comenzar entonces, van a exponer seguidamente, en primer lugar, la compañera, la camarada Isabel Fouget, de la Comuna de Francia, desde Francia. Seguidamente, el camarada Vladimir Sussan, también de la Comuna de Francia, la sección francesa de la Liga Internacional Socialista. Y finalmente, Alejandro Godard, que es dirigente del MST en el Fitunida y coordinador de la Liga Internacional Socialista. En primer lugar, el camarada Isabel Fouget, de la Comuna de Francia, y luego el camarada Vladimir Sussan, también de París, de la sección francesa de la Liga Internacional Socialista. Y luego el camarada Alejandro Godard, dirigente del MST en Rantin y coordinador de la Liga Internacional Socialista. Al final, vamos a estar recogiendo preguntas y planteos que quieran hacer en el chat de Facebook de la página de la Liga Internacional Socialista, y los camaradas van a responder. Y bueno, entonces, para comenzar, nos va a dirigir en primer lugar la palabra, desde París, la camarada Isabel Fouget, entonces. Entonces, en primer lugar, el camarada Isabel Fouget, que nos da la palabra. Entonces, mi exposición va a ser sobre la Comuna de París, sobre este primer gobierno de la Liga Internacional Socialista y sobre su programa, realizado o no. Mi exposición va a tratar sobre la experiencia de la Comuna, ese primer gobierno obrero, y sobre qué programa llevó adelante. La Comuna nos da un gran ejemplo y una de sus máximas lecciones es lo siguiente, que solo un gobierno de las trabajadoras y los trabajadores puede responder a las necesidades y a las aspiraciones de la propia clase obrera. La Comuna de París nos en fournimos el ejemplo perfecto, y vamos a intentar ver cómo, con qué punto crowben, los realizaciones y los proyectos de la Comuna corresponden a las aspiraciones profundas de la clase obrera, a susенные imádias y cómo donde también fueron adelante los tiempos. Todo esto para decir que los trabajadores y trabajadoras son realmente a la vanguardia. Una pequeña introducción para retener los principales elementos. La Comunidad es la Comunidad de Paris, pero hay algunas comunidades en muchas otras ciudades en Francia, en las grandes ciudades, en las ciudades como Lyon, Marseille, Narbonne, Toulouse, Saint-Étienne, pero también en las ciudades más pequeñas como el Creusot. Para introducir el tema, hay que tener en cuenta que vamos a hablar del mayor ejemplo que es la Comuna de Paris, pero que simultáneamente existían experiencias similares también de comunas en las grandes ciudades obreras, como Lyon, Marseille, Narbonne, Toulouse, pero también en pequeñas ciudades de Francia. El tiempo que duró la experiencia del gobierno obrero de la Comuna fueron 72 días, desde el 18 de marzo de 1871 hasta el 28 de mayo. Esa fue una experiencia. La estimación, según las cifras, oscila entre unos 15.000 muertos como mínimo y una cifra cercana a los 35.000 arrestados y juzgados. Por supuesto, si estas cifras siempre son materia de debate. Ahora, los ciudadanos, los gobiernos, los gobiernos, la burguesía, ha puesto un punto de honor a evascer todas las cifras. Las comemoraciones fueron un tiempo interditas. En todo caso, nosotros todos, en la escuela, no hemos aprendido la historia de la Comuna en los libros de historia. La burguesía, durante mucho tiempo, ha intentado borrar todo trazo de esta experiencia. Las comemoraciones en los aniversarios de la Comuna estaban prohibidas. Y en las escuelas, en la enseñanza, no se impartía absolutamente nada sobre esta experiencia. Entonces, a grandes trazos, me voy a referir a dos aspectos. ¿Qué era ese gobierno obrero de la Comuna y qué proyectos y qué medidas tomó o intentó llevar adelante? Es un gobierno obrero de la Comuna a la origen municipal, comunal, y las elecciones han hecho exactamente 150 años. La Comuna se trata de un gobierno municipal, comunal, en la ciudad capital, en París, por elecciones que tuvieron lugar el 26 de marzo de 1871. En las palabras de Luis Michel, que era un activista que participó de la Comuna, dice que estos aspectos del voto universal y de la legalidad en realidad fueron escrupulos que contribuyeron a la derrota de la Comuna. En el mismo tiempo, lo que hay que saber es que estas elecciones, las elecciones han hecho muy atentadas por la población, porque ellas han sido reportadas a de muchas veces por el gobierno de la Comuna, que es el gobierno de la Comuna, va a ser un gobierno de la Comuna, que es el gobierno de la Comuna, que es el gobierno de la Comuna y que es el gobierno de la Comuna. En el mismo tiempo, lo que existían estos escrupulos sobre los aspectos de la Comuna, la importancia del voto, etcétera, las elecciones habían sido muy esperadas por la población, porque el gobierno que se decía republicano las había postergado una y otra vez. Entonces, había esta especie de oscilación, porque existía la ilusión de que el gobierno que surgiera de la Comuna de Paris se pudiera federar en una especie de federación nacional. Entonces, este gobierno que es ele, en realidad, que es el municipio de la Comuna? En realidad, por los 85 pilgrimageos, hay 70 comunes, comunarios cuando vienen a� a ser un militares, entonces, una majoridad de políticos. Noteerca la población es del pueblo de lockedo en la parte de la Comuna Entonces, el suas Others ão era parte de la Comuna. Es importante tener en cuenta que sobre los 85 comuneros electos a través de cada uno de los barrios, sobre los 85, 70, o sea, una amplia mayoría, pertenecían a distintas corrientes revolucionarias, más teniendo en cuenta que la burguesía había huido de París frente al ascenso. ¿Quién es el gobierno? ¿Quién es composado? Si yo he encontrado la lista de todos los miembros, en realidad una mayoría son trabajadores, 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 y luego hay un cierto número de profesiones, que se puede decir intelectuales, de jornalistas, de profesores, pero una gran mayoría son trabajadores. Revisando la lista de esos comuneros electos, hay una mayoría de trabajadores calificados. Hay también empleados y hay también sectores de clase media, intelectuales, periodistas, algunos profesores, pero la mayoría eran trabajadores calificados. ¿Quién es el Consejo de la Comunidad? Es importante saber que si bien el Consejo de Comuneros había sido electo, tuvo un rol clave en el proceso de la comuna, el Comité Central de la Guardia Nacional, que ahora voy a explicar qué consistía. La Guardia Nacional a été en fait créée pendant l'été de la Révolution de 1789. C'est une garde qui fonctionne de manière démocratique, avec une élection des chefs et éventuellement des gardes qui sont payées. Pendant le XIXe siècle, elle va perdre son caractère populaire, c'est-à-dire que ça va redevenir une garde bourgeoise. Mais avec le siège et surtout avec la République, en fait la population de Paris va investir cette garde. Il y a besoin de gens pour défendre Paris. Et donc on va passer de 24 000 hommes à 300 000 hommes de tous les quartiers populaires qui vont investir cette garde nationale. La Guardia Nacional fue un cuerpo de seguridad creado en el verano de 1789, es decir, al calor de la Revolución Francesa, con un criterio democrático, porque los integrantes de la Guardia elegían a sus jefes. Durante el siglo XIX pierde un poco el carácter popular y democrático, esa guardia, y se transforma muy bien en un cuerpo estable burgués, pero frente al sitio de Paris, al asedio de Paris por los prusianos, de nuevo recupera una participación popular y pasa, porque la población se anota masivamente, se incorpora, y pasa de 24 000 miembros a 300 000. Bueno, lo que es cierto es que hay una voluntad de estos guardes nacionales de defender la República, pero hay también el hecho que esta guardia nacional permite de comer, porque en realidad son payado cada día y hay una ayuda alimentaria en el nivel de los mairies. Entonces, muchos de personas van a invertir en esta guardia nacional, y hay también que los combatantes revolucionarios internacionales, hay muchos de Polos, de Italiens, de Belos, de Luxembourgeois, de Suces, que van entrar en esta guardia nacional, y de los revolucionarios que van a ser elegidos como oficiales o suboficientes, y que van a estar en la cabeza de centenas de hombres. Y así, eso va a tener un gran papel en esta guardia nacional y cómo va a funcionar. La participación popular en la guardia nacional tenía dos razones fundamentales. Una era defender la república del ataque extranjero, y al mismo tiempo también la garantía de comer, porque recibían un salario por día y había una pobreza tremenda, y es importante saber que en esa guardia nacional había muchos militantes internacionalistas y revolucionarios de origen extranjero, polacos, italianos, belgas, luxembourgueses, suizos, y que por la capacidad y todo, llegaban a cargos de oficiales o suboficiales en esa guardia. Y en estos guardias nacionales van a crear un comité, van a elegir un delegado, y es eso que formará el comité central de la guardia nacional, una especie de comité dirigente muy militante, y que va en mismo tiempo organizar sus comités con sus délégués. Hay una forma de l'entraide al nivel alimentario, pero también muchas discusiones políticas. Y eso es la guardia nacional y este comité central que en es issue y va a ser una especie de poder paralelo a este Consejo de la Comunidad, aunque algunos están a la vez en el Comité central de la guardia y también en el Consejo comunal. Pero hay una permanencia, el comité central de la guardia nacional, que es la emanación de la población, de la clase obriera. Esos comités de la guardia nacional elegían cada uno de sus delegados y esos delegados integraban el comité central. Y eran, digamos, que era el organismo dirigente integrado por gente muy, muy militante y que entonces, bueno, discutían permanentemente cómo garantizar la comida, cómo garantizar la defensa, toda una serie de debates políticos, y en forma paralela al Consejo Municipal, aunque algunos eran miembros de la guardia nacional y al mismo tiempo electos en aquellas elecciones que dijimos del Consejo Municipal. Pero existían estos dos organismos. Entonces, paralelamente a este gobierno élu, a este Comité central de la guardia nacional, hay que saber que estamos en una periodo revolucionaria y como en todas las periodos revolucionarias, hay una serie de reuniones. Hay clubes, hay chambres ouvrieras, hay chambres syndicales que organizan las reuniones, las peticiones, las manifestaciones. Hay reuniones en las iglesias, y ahí habrá de reuniones, d'ailleurs, mixtas, pero también habrá reuniones en esas iglesias de mujeres. Entonces, hay todo este aspecto de reuniones y de personas que discuten juntos y que tendrán un rol en todo lo que va, bien sûr, ser decidido. Por supuesto, aparte de estos organismos, digamos, del Consejo Municipal y de la guardia nacional y su Comité central, como en todo periodo revolucionario sucedió, había un enorme proceso de participación y debate popular. La gente se reunía en clubes de debate, en asociaciones sindicales, había manifestaciones, reuniones de mujeres en las iglesias, es decir, un proceso de participación de la clase trabajadora muy grande. Bueno, para ir un poco más rápido, sobre este gobierno, sus características son principales, es que se meten en avant las noticias de responsabilidad, de revocabilidad. Y de otra parte, hay un juego permanente entre este Consejo Municipal que va crear las comisiones, y va a haber un aller-retúr permanente entre las comisiones, las diferentes comisiones para el trabajo, etc. Y la población en sus chambres sindicales, en sus clubes, en sus diferentes comités de guardia nacionales. Entonces, en permanencia, el Consejo Municipal va consultar la población. Ese gobierno estableció dos criterios importantes. El primero es de la responsabilidad de los cargos públicos, y el segundo es el de la revocatoria de los cargos públicos, es decir, la posibilidad de cambiarlos. Y a su vez, el Consejo Comunal formó una serie de comisiones de trabajo que estaban en permanente contacto con la población trabajadora, con la Guardia Nacional, con los clubes de debate, con las asociaciones sindicales. Es decir, había un ir y vuelta permanente entre el gobierno y la población. Il faut insister peut-être dans toute cette effervescence de cette période de le fait que, pour la première fois, il va y avoir un mouvement féminin de masse qui va rassembler un nombre très important d'ouvrières qui vont créer une union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés et que cette union va travailler à l'émancipation des travailleuses en luttant pour le droit au travail des femmes en s'implantant dans les mairies d'arrondissement et en organisant le travail des femmes. C'est important de destacar que, en este periodo revolucionario, surge el primer movimiento feminista de masas. Porque, por primera vez, en Francia, se crea una asociación que es la Unión de Mujeres para la Defensa de Paris y los Heridos, recuerden que Paris estaba sitiada, que organiza también la defensa de los derechos de las obreras, al calor de la revolución. Donc, après avoir un petit peu décrit ce gouvernement et toutes les organisations qui sont autour et qui l'encadrent, je voudrais un petit peu développer sur les réalisations ou les projets que la Commune a pu faire pour la classe ouvrière. Bueno, entonces, en medio de esta crisis revolucionaria y con este gobierno en permanente vinculo con las organizaciones populares, me detengo ahora un poquito en qué medidas tomó y qué proyectos tenía. Alors, ¿qué realización, qué projet? ¿Ca va a aller de condiciones de vie, salario, loyer, trabajo de nuit, educación, école gratuite, separación de la iglesia y del Estado? Y yo voy a rentrer en los detalles ahora. Bueno, las medidas tuvieron que ver con las condiciones de trabajo, salario, trabajo nocturno, escuela pública, separación de la iglesia del Estado. Y ahora detalle un poquito. Como lo ha dicho précédemment, va a haber des mesures d'urgence económica y social que van a être prises en un primer temps, un programa d'urgence que d'ailleurs va a ser principalmente inicié par ce fameux comité central de la Garde Nacional. Hubo, bueno, medidas de emergencia, es decir, para responder a las necesidades inmediatas y que pasaron por el Comité Central de la Guardia Nacional. Voy a leer una citación del Consejo Comunista que es explicita sobre la manera de pensar. Considerando que el trabajo, la industria y el comercio han apoyado todas las las medidas de la guerra, es justo que la propiedad fase su parte de sacrificio. Es justo que la propiedad fase su parte de sacrificio. les cita una cita textual del Consejo Comunal que visto que los trabajadores, la industria y el comercio han soportado las cargas de la resistencia al sitio. Es necesario que la propiedad privada paguen sus cargas. Entonces une des premières mesures va être la remise c'est-à-dire l'annulation des trois derniers termes de loyer mais ça veut dire neuf mois de loyer vont être supprimés annulés et les locataires ont la possibilité soit de s'en aller de là où ils sont soit de rester pendant six mois supplémentaires. En gros l'idée c'est que la classe ouvrière qui peut être prise à la gorge puisse ne pas payer son loyer voire aller dans un logement plus petit voire rester même si elle ne paye pas. Una de las primeras medidas fue suprimir el pago de los alquileres por un periodo de nueve meses porque estaba realmente acogotada la clase trabajadora la mayoría alquilaba con la la vivienda alquilada de la même façon il va y avoir des mesures prises pour donc la classe moyenne on peut dire les artisans et les commerçants qui ne peuvent plus payer suite à la guerre suite au siège leurs échéances leurs traites leurs loyers ils vont avoir annulation toutes poursuites seront suspendues sur les échéances et pareillement sur les effets de commerce alors en raison de la grande misère due au siège à la guerre à tout ce qui a été mené beaucoup d'habitants beaucoup de personnes de la classe ouvrière avaient dû mettre le peu de bien qu'ils avaient à ce qu'on appelle le monde piété qui est un endroit où on pouvait aller mettre ces objets et retirer de l'argent en échange de cet objet avec la possibilité de les racheter plus tard et là dès le 28 mars de la même façon il y a interdiction de mettre en vente les objets et dans un deuxième temps en fait il y aura le 7 mai donc quand même assez plus tard la possibilité de reprendre gratuitement tout ce qui est habillement meubles linge objets enfin les lits et les instruments de travail peuvent être retirés gratuitement pour permettre aux gens de vivre la gran miseria por la guerra por el por el hambre etc mucha gente había ido a lo que se conocía como el monte de piedad es decir a empeñar sus cosas al banco y entonces se tomaron medidas en primer lugar en marzo para que ese banco no las venda y en mayo para que la gente pudiera recuperar en forma gratuita lo que se había visto obligada a empeñar alors plusieurs commissions como l'a dit précédemment ont été créé une très importante pour faire face aux mesures d'urgence c'est la commission des subsistances puisqu'il faut approvisionner Paris et faire diminuer les prix de l'alimentation pour ça le gouvernement va mettre en place des mesures fortes il va acheter en gros l'alimentation les denrées et il va les revendre à prix coûtant dans des établissements qui sont placés sous sa surveillance sous sa garantie et il va créer de la même façon des boucheries municipales en avril 1871 voilà il y a donc en fait des services publics alimentaires pour faire face à la difficulté à la famine qui était quand même là pendant le siège de Paris approvisionner Paris et permettre à ce que ça soit le moins cher possible une de les de les comissions les importantes que tuve l'un de la fecha tenía que ver con la subsistencia por la carencia de provisiones entonces se formó una comisión con el objetivo de bajar los precios de los alimentos la comisión ésta hacía que el estado comprara en cantidad y después organizara la venta de manera pública para precios que estén al alcance de la población incluida una cadena de carnicerías del estado alors bien évidemment il y a une commission du travail dirigée par un révolutionnaire très connu Léo Frankel il va y avoir toute une série de mesures prises la réquisition des ateliers abandonnés et là il y aura des projets de coopératives ouvrières mais qui ne vont pas pouvoir aboutir on va interdire le travail de nuit on va abolir le système des amendes et des retenues sur salaire et il va y avoir création de beaucoup d'associations de production des coopératives alimentaires qui seront reliées enfin qu'aura créé l'international voilà toute une série de mesures comme on l'a dit avant aussi pour le travail des femmes on va créer dans chaque à la bourse du travail des délégués femmes pour chaque corporation voilà les femmes vont s'emparer de ça et avoir leurs propres délégués otra comisión importante fue la comisión del trabajo dirigida por un revolucionario león fuquer que tomó toda otra serie de medidas por ejemplo fábrica que fuera abandonada por sus patrones se la tomaba se hacía una cooperativa obrera para que siguiera trabajando se prohibió el trabajo nocturno y de las mujeres se anularon los descuentos sobre el salario se formó una serie de asociaciones desocupadas cooperativas y cada una tenía sus delegados incluidos las delegadas de las mujeres bien évidemment très important c'est une des choses qu'on retient donc c'est ce qu'on avait déjà dit sur le logement la remise de l'annulation des neuf mois de loyer ce qui est intéressant comme petite anecdote c'est qu'en fait il y a une telle pression que l'assemblée qui est une assemblée monarchiste va être obligé de le mettre en oeuvre pendant et après la commune et les propriétaires qui ne savent pas sur quel pied danser qui ne savent pas trop comment ça va tourner ne vont pas aller jusqu'à pendant mais même après vouloir reprendre les loyers une autre mesure très importante c'est la réquisition et on en parle souvent dans la référence à la commune des logements vacants et là aussi un élément assez particulier qui donne un peu l'état d'esprit c'est-à-dire qu'il y aura réquisition des logements vacants avec état des lieux et copie aux représentants des propriétaires qui sont absents voilà ce qui est sûr c'est qu'il y a eu peu de mise en oeuvre en fait parce qu'on a des dossiers dans les archives de propriétaires qui ont été dépossédés mais probablement qu'il n'y en a pas eu tant que ça parce que là aussi il y a eu une impossibilité à mettre en oeuvre mais voilà des éléments très importants programmatiques Alors qu'est-ce que a fait la commune pour tout ce qui est les services publics municipaux ou d'ailleurs gouvernementaux première chose la garde nationale les a occupés et rentrés à l'intérieur voilà pour en prendre possession ce qu'il faut savoir c'est que l'ensemble des communards avaient une attitude qui pouvait être un peu ambivalente parce que pour beaucoup ça représentait le régalien ça représentait l'ennemi ça représentait l'autorité mais pour beaucoup d'autres il y a eu l'idée qu'il fallait remettre en marche ces services publics au bénéfice de la classe ouvrière et surtout avec la forte volonté de détacher tous ces services publics tous ces services publics de l'église et de son emprise es importante saber que también se tomaron medidas en relación a los servicios públicos fueron ocupadas las sedes de los servicios públicos por la guardia nacional y había una especie de sentimiento ambivalente porque para muchos anteriormente era una especie de símbolo del poder pero también estaba la necesidad de que esos servicios públicos se pusieran en función de las necesidades y al servicio de la clase trabajadora y eso tenía que ver también con 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 de las necesidades Y entre otras medidas que se tomaron en relación al personal de esos servicios públicos, es poner un techo, un tope, para que no hubiera burocracia ni privilegio, que en aquella época rondaba la suma de unos 6.000 francos. Alors, quelques éléments très importants, bien évidemment, ça passait par cette moralisation en quelque sorte du service public, mais c'est bien évidemment pour mettre au service de la population, ce qui veut donc dire gratuité. Ça, ça a été vrai en particulier pour l'école, pour la justice, on reviendra sur l'école un tout petit peu après, mais par exemple pour la justice, il faut savoir que les actes de justice et la défense deviennent gratuits. Dentro de los servicios públicos consideramos el servicio de escolaridad, de enseñanza, el servicio de justicia, y este cambio implicó decretar la gratuidad total de esos servicios, porque antes se cobraba para hacer un acte en la justicia, etc. se cobraba. Se estableció la gratuidad como parte de esta moralización, digamos, de l'estado por el gobierno de la comuna. La gratuidad, la gratuidad y, bien sûr, la laïcisation des services publics qui va être progressivement réalisée, là aussi à l'école, mais aussi à l'assistance publique, dans les bureaux de bienfaisance, c'est-à-dire tout ce qui va être l'aide sociale. Et la concrétisation de cette laïcisation, c'est le 2 avril 1871, un décret de séparation de l'Église et de l'État, plus de 30 ans avant la loi de 1905. Voilà, ça la commune l'a fait, le 2 avril 1871. Comme partie de colocar les services publics en fonction de la population, hubo también un avance de la laïcité de tous ceux, où était laïcité de l'Église, en premier lieu en l'éducation, en l'assistance publique, et le 2 avril de 1871, ce qui est assez remarquable, c'est qu'on est dans un contexte où il y a eu le siège, où il y a toujours le siège par les Versaillais, dans un contexte de guerre, de siège, avec une pénurie, mais qu'en fait, pendant cette période-là, pendant ces 72 jours, on pouvait très bien fonctionner dans Paris, il y avait des transports en commun, il y avait un éclairage nocturne, il y avait la possibilité des inhumations, il y avait de l'eau, la poste fonctionnait, on pouvait se promener dans les squares, on pouvait aller au musée, l'école était donc devenue obligatoire, on va en reparler, il y avait l'hôpital qui fonctionnait, le ravitoillement fonctionnait. Alors, pour terminer, peut-être un élément, parmi les plus importants, c'est tout ce qui va concerner l'éducation, qui est une question, en fait, qui agite beaucoup de militants révolutionnaires depuis des années, en particulier depuis la révolution de 1848, où un certain nombre ont écrit des programmes politiques concernant l'éducation? Et un élément, dans ce que je veux remarquer, parce que c'est toujours intéressant dans l'histoire, et c'est intéressant pour la militancia révolutionnaire, c'est l'aspect de l'éducation. Il faut savoir qu'en mars 1871, enfin, dans cette tranche-là de l'année 1871, il y a à peu près 40% des enfants qui ne vont pas à l'école, soit n'y vont pas du tout, soit y vont très peu. Il faut savoir qu'en cette époque de laquelle nous parlons, 1871, il 40% non y va, il 40% de les enfants n'y va pas à l'école, ou ils y vont certains jours, ou non, ou directement rien. Donc, cette question de l'éducation, de l'enseignement, va être prise en charge par une commission, là encore, et le but de cette commission, ça va être de transformer l'enseignement qui est beaucoup tenu par les religieux en enseignement laïque. Et donc, il va y avoir à la fois le travail de la commission, mais aussi de beaucoup de militants, d'associations, comme une société qui s'appelle l'éducation nouvelle. Là aussi, je vais lire un extrait de son manifeste qui date du 26 mars 1871, qui est assez remarquable. Et bien, aussi, aussi, dans le domaine de l'éducation, se encargarait une commission spéciale, de ce aspecte, qui ne seulement ne voulait garantir la l'éducation pour tous, mais que soit laïca, et les militants en favor de l'éducation publique et laïca se groupaient en une association qui s'appelle La Nueva Escuela. Nous parlons de 1871 et je vais lire un extrait de ce qu'il se disait en ce moment. Ce qu'il se disait cette association, cette société, s'adresse à la Commune de Paris. À la Commune de Paris, considérant la nécessité qu'il y a sous une république à préparer la jeunesse au gouvernement d'elle-même par une éducation républicaine, considérant que la question de l'éducation est la question mère qui embrasse et domine toutes les questions politiques et sociales et sans la solution de laquelle il ne sera jamais fait de réformes sérieuses et durables, voilà, etc., etc. Lo que decían los considerandos de las medidas es, en primer lugar, que la éducation es la que prépare la juventud y a la población para que se gobierne a sí misma y que es una cuestión madre basal estructural de la cual dependen las futuras reformas. Laïcité, gratuite et caractère obligatoire pour les deux sexes à l'école sont des choses qui sont revendiquées et qui vont être mises en œuvre par la Commune et ça, bien avant les lois dont on parle aujourd'hui, les lois Ferry de Jules Ferry de 1882 sur l'enseignement, ce n'est pas lui qui a créé tout ça, c'est la Commune en 1871. Y el carácter obligatorio, laico y gratuito para los dos sexos, laico y gratuito de la educación es obra de la Comuna de esta época y es lo que dio la base para las leyes posteriores en Francia. Pero esos criterios los estableció el gobierno interno de la Comuna. Les résultats de ce point de vue-là sont spectaculaires. On a deux exemples. Un dans le 11e arrondissement qui est un des arrondissements de Paris. 12 000 élèves qui sont scolarisés et une laïcisation qui est quasiment réalisée pour l'ensemble de l'arrondissement. Dans le 3e arrondissement, une mesure révolutionnaire. Les fournitures pour les élèves sont données gratuitement par les instituteurs et toute une série d'autres mesures en termes de pédagogie où on réfléchit à rendre les travailleurs autonomes et indépendants. Il y a une mise en place d'un enseignement professionnel qui n'existait pas et puis beaucoup de mesures d'éducation populaire aussi à la fois à l'université comme la Sorbonne dans des théâtres, dans des clubs. Le projet éducatif est vraiment pensé comme il le sera peut-être pas avant 1968 en France comme émancipateur. Et la vérité c'est que tout le projet éducatif avait un caractère émancipateur. Non seulement en mai de 1968 que se impulsait ce caractère à l'éducation, mais que provient de ce période. Il y a des chiffres et des datos de comment augmenter la quantité de alumnes dans les écoles, comment avançait la laïcité, comment se donnent les outils gratuites aux élèves, les changements pédagogiques, se créent en escuelas técnicas. C'est-à-dire, c'est un processus qui a été origine, insiste, insiste Isabel, avec la comune en 1831. Pour terminer, pour conclure, parce que j'ai déjà été très longue, ce dernier exemple illustre parfaitement l'idée qu'avec un siècle d'avance, la classe ouvrière a pensé l'école avec un projet éducatif émancipateur. C'est peut-être l'exemple le plus parlant encore que, mais bien avant, un siècle avant, la classe bourgeoise qui ne le fera qu'un siècle plus tard. Voilà, donc la classe ouvrière est à l'avant-garde quand elle a le gouvernement, quand elle est au gouvernement. Voilà, j'en ai fini. Nos parece que un ejemplo de una educación émancipatoria puesta en acción por la classe trabajadora un siglo antes que después tomara alguno de estos puntos la burguesía muestra la capacidad y el rol de vanguardia que tiene la classe obrera. et c'est fini pour moi. de la classe obrera. gracias Isabel Foucher de la comuna desde París. Bueno, volvemos a comentar, esta es una charla debate, iniciativa de la Liga Internacional Socialista, 150 años de la comuna de París. Bueno, exponiendo desde Francia y también después desde Argentina las principales conclusiones de este primer gobierno obrero de la historia. Seguidamente, entonces, nos va a dirigir la palabra Vladimir Susanne que también es integrante de la comuna de Francia. Merci, alors, camarada Isabel Foucher de la comuna Vladimir Susanne de la comuna que nous parle. Buenas tardes, compañeras, compañeros, ay, comrade. Buenas tardes, compañeras, compañeros, a todos. Gracias. Oculté, trahi, jamais enseigné a l'école, l'histoire de la comuna de París reste un point de referencia dans la conscience de classe du proletariat français et mondial. Ocultada, traicionada, nunca enseñada en la escuela, la historia de la comuna de París sigue siendo un punto de referencia en la conciencia de classe del proletariado francés. Noyé dans un bain de sang, la comuna de París n'est pourtant jamais morte. Ahogada en un baño de sangre, la comuna de París sin embargo no 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 estado nunca muerta. Évidemment, il est de bon temps, de bon ton, en cette année du 150e anniversaire de se revendiquer de la comuna de París. Et d'ailleurs, qui ne s'en revendique pas ? Des sociodémocrates aux staliniens, des progressistes aux directions syndicales, tous ceux qui trahissent quotidiennement la classe ouvrière font et si, a veces hacen élogios al primer gobierno de la historia. Bien sûr, on ne peut pas mettre un trait d'égalité entre la commune de Paris de 1871 et la situation actuelle en 2021. Por supuesto, no se puede meter exactamente un signe igual entre la comuna de Paris de 1871 y la situation actual en 2021. Pourtant, il existe un point commun. La crise est sociale, économique, politique et touche à la nature même du régime. Sin embargo, il y un punto en commun. La crise est sociale, économique, politique et touche à la nature même du régime. A chaque fois que le proletariat est prêt à renverser le système capitaliste, les vieilles organisations ouvrières cherchent toujours à canaliser et à briser le torrent révolutionnaire. Cada vez que le proletariado est dispuesto à derrote et derrote le système capitaliste, les vieilles organisations obreras busquen siempre canaliser et freiner ce torrent révolutionnaire. C'est ce que Léon Trotsky a clairement exprimé en 1938 dans le programme de transition. C'est ce que Léon Trotsky expliquait en 1938 dans le programme de transition. Une citation. Dans tous les pays, le proletariat est saisi d'une profonde angoisse. Des millions d'hommes s'engagent sans cesse sur la voie de la révolution, mais chaque fois elle se heurt à leurs propres appareils bureaucratiques conservateurs. Le mouvement en gilet jaune en France, l'accélération de la lutte des classes est un fait avéré depuis près de 25 ans. En France, l'accélération de la lucha des classes est un fait comprobé depuis 25 ans. A ce titre, l'éruption du mouvement en gilet jaune en novembre 2018 en est une illustration marquante. En ese sentido, la irruption del movimiento de los chalecos amarillos en novembre de 2018 est una prueba marcante. Quand ceux d'en bas ne veulent plus et que ceux d'en haut ne peuvent plus continuer de vivre à l'ancienne manière, c'est alors seulement que la révolution peut triunfer écrivait Lenin. Lenin disait « quand les de abajo ne veulent plus et les de arriba ne peuvent plus gobernar et vivre comme hasta entonces, solo en esos moments peut triunfar la révolution. Le mouvement en gilet jaune est l'expression de cet antagonisme. Contra la corrupción des élux et des partis, les gilets jaunes exigent la revocabilité, la limitation des mandats electifs et des émoluments. A diferencia y en contra de la corrupción de los funcionarios electos y de los partidos, los chalecos amarillos exigen la revocabilidad, la limitación de los mandatos electivos y de los salarios de los electos. Contra le chômage et la misère, les gilets jaunes exigent l'interdiction des licenciements, l'augmentation general des salaires et des pensions. Contra le desempleo et la misère, les chalecos amarillos exigen la prohibition de los despidos y l'augmento general de salarios y jubilaciones. Contra la spéculation inmobilière que étrangle les trabajadores y leurs familles, les gilets jaunes exigent le plafonnement des loyers y la requisition des logements vides. En contra de la especulation inmobilière que ahoga los trabajadores y su familia, los chalecos amarillos exigen el congelamiento de los alquileres y la requisición de las viviendas vacías. Contra una política fiscale que n'avantage que la bourgeoisie y los patrones, los gilets jaunes exigen una baisse de la taxa de la valor ajoutée y el retorno del paiement de la fortuna para los ricos. En contra de una política fiscale que solo beneficia a la burguesía y a los patrones, los chalecos amarillos exigen una baja de IVA y que vuelva el pago de la fortuna para los ricos. Contra le désengagement de l'Etat qui frappe la population, les gilets jaunes exigen plus de services public, plus de hópitaux, de crèches, d'école. Y en contra del vaciamiento y el no compromiso del Estado que afecta la población, los chalecos amarillos exigen más servicios públicos, más hospitales, jardines de infantes y escuelas. Le principal obstacle dans la voie de la transformation d'une situation pré-révolutionnaire en situation révolutionnaire, c'est le caractère opportuniste de la direction du prolétariat, sa coardise petite bourgeoise, les liens traîtres qu'elle maintient avec celle-ci, même dans son agonie. Au fond, la crise historique de l'humanité se réduit à la crise de la direction révolutionnaire. El principal obstacle en el camino de transformar una situación pré-révolucionaria en situación révolutionaria es el carácter oportunista de la actual dirección de la clase trabajadora, su cobardía pequeña burguesa y los lazos que mantiene con la burguesía, incluso en su agonía. En el fondo, la crisis histórica de la humanidad se reduce a la crisis de la dirección revolucionaria. Karl Marx, el 22 de 1871, no dice rien d'autre déjà dans l'interview qu'il accordé au New York Herald a propos des événements de la Comune de Paris. En 22 de 1871, en una entrevista que le concedió al Herald de New York, Marx sobre los hechos de la Comuna decía Immédiatement après l'affaire du 22 mars, je conseillais aux insurgés de marcher sur Versailles et de ne pas attendre plus tard que le 25. S'ils avaient fait cela, le succès était certain. Ils ont perdu cette magnifique occasion par l'incapacité de leur chef et à partir de ce moment, je prévis le résultat et j'en fiz la prédiction à nos comités. Si la garde nationale avait été bien commandée, elle aurait pu réussir, même le 3 avril, quand elle a fait une sortie sous Bergeret et Florence. La prédiction de Marx était juste, la commune de Paris a été écrasée. Entonces decía Marx en ese reportage sobre los hechos de la comuna. Después de los hechos del 22 de marzo le aconsejaría a los insurgentes marchar sobre Versalles. Versalles era el palacio de la monarquía y no esperar entre el 22 y el 25 no esperar más. Si lo hubieran hecho el éxito hubiera sido seguro. Se perdió de verdad una magnífica ocasión por la incapacidad de su dirección y a partir de momento el resultado era previsible incluso yo les alerté a los comités si la Guardia Nacional hubiera estado bien dirigida o hubiera podido ganar incluso el 3 de abril cuando hizo una salida a la zona de Berger y Floraz. La predicción de Marx era justa la comuna de Paris fue derrotada. La comune de Paris ha forni la preuve que la clase ouvrière no puede simplemente prendre posesión de la machine política existante y la mette en marcha para la realización de sus propres butes. A l'heure où la France est un chaudron au bord de l'explosion, cette leçon est vivante, ancrée en chacun. La comuna de Paris fue la prueba, fue la demostración que la clase obrera no puede simplemente tomar posesión de la máquina política que ya existe y ponerla en marcha para sus propias necesidades. En estos momentos donde Francia es una caldera, una caldera siempre a punto de explotar, esta elección sigue siendo válida y tenemos que anclarla dentro de cada uno y cada una. Vive la Comune de Paris, vive le socialisme, vive la LIS. Au revoir camarade. Viva la Comune de Paris, viva el socialismo, viva la Liga Internacional Socialista. Bueno, muchas gracias Vladimir. Para continuar con la charla de debate organizada por la LIS, ahora le vamos a dar la palabra al coordinador de la Liga Internacional Socialista y dirigente del MST en la Unidad, Alejandro Godard. Merci Vladimir, continuer ce débat sur la Comune de Paris. C'est le camarade Alejandro Godard, coordinateur de la LIS de la region de la region de la region de la Argentina porque también nos están escuchando, compañeros de Estados Unidos. Y también de América, porque hay también camaradas de Estados Unidos que nos escuchan. Nos dijo que correga el traductor. Yo creo que las enseñanzas de la comuna son enseñanzas sin las cuales posiblemente no se hubiera podido realizar con éxito el triunfo de octubre en Rusia. Porque muchas de las conclusiones, no solo programáticas, sino conclusiones con relación, por ejemplo, a qué hacer con el Estado, a sacar conclusiones de lo que no hay que hacer, etc. Fueron enseñanzas que se habían dado 40, 45 años antes en la comuna de París. Por lo tanto, la importancia de la comuna es muy grande para los revolucionarios. Las lecciones que podemos tirar de la comuna son muy importantes. Y sin esta lección, no podríamos hacer y concreter la Révolution de octubre de 1917. No solo la conclusión programática, sino también sobre el Estado, sobre lo que no hay que hacer, lo que no hay que hacer, y todo eso proviene de la comuna. Es por eso que su importancia es muy, muy, muy grande. Yo no me voy a referir a todas las conclusiones, pero sí quiero marcar cuatro o cinco, que me parece que son muy importantes. Una primera conclusión es que la comuna demostró que la burguesía ya no podía jugar ningún rol revolucionario, como había jugado un siglo antes. La primera conclusión importante es que la burguesía, en tant que clase, no podía jugar un rol revolucionario, como lo había hecho un siglo antes. La burguesía no solo no pudo enfrentar el ataque de una potencia extranjera, sino que se terminó uniendo a esa potencia extranjera contra los trabajadores y el pueblo de su propio país, de Francia. Esta conclusión fue muy importante años después, porque se comprobó también, por ejemplo, en Rusia, que la burguesía no podía llevar adelante las tareas de democratizar el país contra la autocracia, la reforma agraria, etc. Yo creo que esta es una primera enseñanza muy importante. La burguesía, que jugó un rol un siglo antes, un par de siglos incluso antes, había completamente ya dejado de jugar cualquier rol progresivo, y por eso, por eso, la única clase, a partir de ese momento, que podía lograr cambios, cambios de fondo, era la clase obrera, junto al conjunto, no sé, de los sectores oprimidos y explotados. Esta primera conclusión es muy importante, porque hemos visto en Rusia que la burguesía era absolutamente capaz de concreter, de mener las tachas democráticas contra la autocracia, la reforma agraria, y como él lo había hecho, en Rusia, claramente. Él no podía más jugar un rol progresivo, y es por eso la única clase que podía hacer, es la clase obrera. Estas conclusiones, que fueron fundamentales para los bolcheviques, unos años después, siguen siendo vigentes hasta el día de hoy, porque la burguesía no puede defender la soberanía nacional de ningún país, proteger los recursos naturales de ningún país, ni dar ningún tipo de beneficio ya a los trabajadores y a los sectores populares, ni a la clase media de ningún país, sino todo lo contrario. Todas las burguesías nacionales están unidas a la burguesía imperialista y en general tienden a unirse siempre contra los trabajadores en todas las situaciones. Y este enseñamiento, este ejemplo de la comuna que ha servido para el revolucionario bolchevique, es siempre valable. La burguesía es incapaz de defender la soberanía nacional, de defender el bien común. No puede dar ningún beneficio a la clase obrera y al sector medio. Por otro lado, en todo el país, son agentes de la burguesía imperialista contra los intereses de la clase trabajadora. Demostró también que el lema de la revolución francesa, la burguesía lo tiró a la basura apenas la clase obrera se levantó para conquistar sus derechos, porque la democracia, la igualité, la solidaridad, todo se fue al demonio y para aplastar la rebelión obrera pisotearon todos los derechos elementales que supuestamente se habían levantado 100 años antes en la revolución francesa. Y por eso bañaron de sangre este proceso con más de 15.000 muertos, decenas de miles de detenidos y una ostentación de la masacre para intentar que no se repitiera, cosa que no lograron. Entonces, el orden de la revolución burguesía, de la revolución francesa, la burguesía la jetó a la pobole directamente. Y cuando la clase obrera se metió en adelante, la burguesía la dejó de lado absolutamente este modo, y a escrasar todos los derechos con un 20 de 5, con más de 15.000 muertos, con miles de detenidos, justamente para intentar que este ejemplo no se repite. Estas también fueron enseñanzas muy importantes para los revolucionarios y jugaron un rol muy importante en los procesos que se fueron dando hacia adelante. Demostró, por otro lado, que la clase obrera es la única clase que puede cambiar la sociedad. Que la burguesía, precisamente porque empezó a jugar un rol contrarrevolucionario, no puede, y no solo no puede, sino que intenta permanentemente aplastar todo proceso de cambio. Y que la clase obrera es la única clase obrera capaz de hacerse con el poder y provocar cambios de fondo. Si ustedes escucharon a los compañeros que recién nos han explicado incluso el programa, el programa que aplicaron en esos dos meses y días de la comuna es un programa que de llevarse adelante es el único programa que puede provocar cambio y casi todos los revolucionarios del mundo, en todos los países, levantamos esas mismas consignas, porque siguen estando pendientes si queremos realmente cambiar las cosas, si queremos realmente que la riqueza que producimos termina yendo el conjunto y no un puñado, como cada vez el capitalismo intenta que lo hagamos a una costa de llevarnos a la barbarie. Y los enseñanzas de la comuna para los revolucionarios son absolutamente valables y lo hemos visto en los procesos políticos que vienen después. La clase obrera ha demostrado ser la única que puede cambiar la sociedad, que puede hacer cambios de fondo. Por lo que la bourgeoisie juega hoy un rol absolutamente contra-revolutionario. Y en estos 70 días que han durado, como lo ha explicado los camarades de la Francia, la clase obrera ha podido hacer cambios de fondo, de todos los revolucionarios del mundo consideran hoy valables contra esta poinada de riqueza y poinada de bourgeois. No solo la clase obrera demostró que era posible y hay un debate que hasta el día de hoy transmiten la mayoría de las direcciones que Vladimir explicaba que siempre terminan traicionando, que generalmente son los que intentan convencer a la clase obrera que no es posible que la clase obrera gobierne, de que eso incluso siempre se demuestra que no lleva a ningún lado. Bueno, la comuna primero demostró que es posible porque logró, a pesar de las debilidades de ser el primer proceso, yo me voy a detener brevemente, de que es posible que la clase obrera gobierna. Y esa enseñanza yo creo que es muy importante mantenerla hoy, porque en un sentido es la única posibilidad que tiene la humanidad de realmente evitar que la burguesía nos lleve a la destrucción de la naturaleza, nos lleve a la barbarie, que es el sistema alternativo al capitalismo si los socialistas no derrotamos al capitalismo. O sea, se demostró que en realidad no solo es posible, sino es necesario que la clase obrera gobierne y tome el poder. Pero fue una escuela revolucionaria. Por ejemplo, la teoría del Estado de Lenín era muy difícil que se desarrollara con la claridad que se desarrolló en el trabajo que hizo Lenín previo a octubre sin la experiencia de la comuna. Que incluso por la negativa demostró que si no se destruye completamente el Estado burgués, es muy difícil transformar la sociedad. Por lo tanto la tarea no es hacer reformas, sino es precisamente barrer con todo el orden establecido. La comuna ha demostrado también este debate político que transmite todas las direcciones que Vlad ha enseñado, que dice que no es posible para los trabajadores de tomar el gobierno, de tomar el poder. La comuna ha demostrado no solo que eso es posible, sino que es posible, pero que hay que hacerlo. Malgrés de ser la primera experiencia en el gobierno obrero. Y es muy importante, este enseñamiento, porque es la única posibilidad, si la clase obrera gobierna, que el capitalismo nos lleva a la barbaridad. Y la teoría sobre el Estado que ha desarrollado Lénín antes de la revolución de octubre no puede hacerse sin la experiencia de la comuna. Y la conclusión, por la negativa que nos permite la comuna, es que si no escrasen el Estado burgués, no hay reformas. Si no escrasen el Estado burgués, nos irán hacia la barbaridad. Son dos opciones que tenemos. Y por eso demuestra, hasta el día de hoy, que todos los proyectos que se quedan a mitad de camino están destinados a fracasar. Si me hablo de Venezuela, de Bolivia... O sea, todos esos proyectos que no se animan a romper con el capitalismo ni con el Estado, es muy difícil que avancen. Pero hay otra conclusión también importante con relación al Estado. que la comuna de París demostró. Que no existe un Estado democrático y un Estado autoritario. Lo que existe es un Estado en relación a una clase social. Y esa clase social, en particular la burguesía, apela a la represión cuando ve que la democracia no le termina de servir para seguir oprimiendo. Y se demostró brutalmente en la comuna de París, cuando terminó provocando una masacre bajo las banderas de la República, bajo las banderas de la democracia. Por lo tanto, esta conclusión fue muy importante también para lo que fue el primer gobierno triunfante, que fue el de Rusia. Porque precisamente fue lo que diferenció a los mencheviques de los bolcheviques. De la que la tarea no se podía quedar en lo democrático, sino que se tenía que avanzar. Y que la única forma de llegar realmente a otro tipo de sociedad era destruyendo el Estado anterior y construyendo uno completamente nuevo. Porque la burguesía no puede. Es una farsa la democracia para engañar al movimiento de masas. Y cuando la farsa no le alcanza, viene el golpe militar, viene la represión, viene todo. Por lo tanto, no hay un capitalismo bueno y un capitalismo malo, uno democrático y un autoritario, sino que el capitalismo es uno solo y apela a las herramientas que tiene para poder avanzar. Todas estas cuestiones que hoy pueden llegar a ser asimilables por el movimiento revolucionario, en aquellos años, partieron muchas de ellas de la experiencia de la común. Algunas por la positiva y otras por la negativa, de las cosas que no se hicieron. Y esta conclusión de que hay que cerrar el Estado bourgeois es importante hasta hoy, porque justamente todas las direcciones que restan en mi camino van a fallar. Y si no se rompieron con la bourgeoisie. Y no hay una verdadera democracia bourgeois. La bourgeoisie en tant que clase puede hablar de la democracia, pero no hay una duda, a la hora de reprimar y de la clase obviaria. Los modos de república, democracia, etc. son absolutamente relativos. Es una farce de la parte de la bourgeoisie. Porque no hay un buen capitalismo. No hay un buen capitalismo. Y eso fue lo más difícil. Son las experiencias, son las conclusiones que los revolucionarios en Rusia dirían de la Comuna. La Comuna ha sido uno de los procesos más importantes de la historia y uno de los procesos más ocultados por la historia. Porque la burguesía, pese a que terminó, entre comillas, triunfando y derrotando a la Comuna, la ha intentado ocultar durante todos estos años y hasta el día de hoy, como contaban los compañeros, porque precisamente las enseñanzas que dejó son enseñanzas que la burguesía quiere ocultar, quiere terminar de destruir, porque derrotó esa experiencia. Pero, en un sentido, todo lo que dejó la Comuna fue fundamental para que la clase obviaria siguiera avanzando. En ese sentido, por supuesto, fue la primera experiencia de la clase obrera. Todas las limitaciones hay que enmarcarlas en eso. Había mucha inexperiencia. Ahora, demostró la validez del marxismo y todo lo que se venía discutiendo en aquellos años, porque se pasó a una experiencia concreta que después fue retomada en la URSS. Pero no solo en la URSS, sino después en la Segunda Guerra Mundial, incluso en la propia Francia, nuevamente, nuevamente, en la Segunda Guerra Mundial, la burguesía se demostró cobarde completamente, porque terminó también huyendo, despavorida, dejando al nazismo, hiciera lo que quiera, colaborando con el nazismo, y fue la clase obrera la que derrotó a los nazis, y se hizo nuevamente del poder, aunque lamentablemente la dirección del estalinismo en aquel momento volvió a jugar, en este caso, un rol abiertamente contrarrevolucionario. En la Común, la inexperiencia y los problemas de dirección, porque no había una dirección unificada, jugaron un rol porque no se tomaron una serie de medidas que después se transformaron prácticamente en leyes de los procesos revolucionarios. No se terminó destruyendo, por ejemplo, y tomando los bancos en ese proceso. O sea, el poder económico no se terminó destruir, en este sentido de no destruir todo el Estado, en eso fue Timorata, no se extendió la revolución, ni avanzó sobre Versalles, dejando que la burguesía se retomara, ¿no es cierto?, un poco el control. Hubo problemas, hubo muchos problemas de dirección. Pero creo que la enseñanza mayor es que, precisamente, todo lo que no se hizo, o lo que se hizo, sirvió para que los revolucionarios del mundo después pudieran agarrar esas banderas y lograr que un tercio de la humanidad terminara en el socialismo. Se vuelve a insistir, o sea, el problema de los problemas sigue siendo el problema de dirección, porque desde la Comuna de París en adelante se demostró que la clase obrera perfectamente era la única clase que podía construir otro tipo de sociedad, que era posible derrotar a la burguesía y al capitalismo, que pese a los ejércitos y todo en general es una clase cobarde la burguesía, y que por lo tanto cuando la clase obrera se pone en movimiento, rápidamente se desmorona y huyen como ratas, y que por lo tanto es posible provocar los cambios. El problema de los problemas es cómo construir una dirección para hacer todo esto. Y bueno. La Comuna, la Comuna, c'était évidemment un des processus historiques les plus importants et a la fois un des plus cachés par la bourgeoisie, même si elle a, entre guillemets, gagné. Et elle essaie de la cacher, justement, parce que la Comuna demontre, malgré toutes ses limitations, elle demontre absolument la validité du marxisme. Y compris à la deuxième, après la guerre mondiale, même en France, la bourgeoisie était absolument courtois par rapport au nazi. Elle a collaboré avec le nazi et c'était la classe obrera qui a gagné. Mais pour la trahison de la direction stalinienne, elle n'a pas pu prendre le pouvoir. Direction qui était ouvertement contre-révolutionnaire. À la Comuna, il s'agissait de faiblesse en raison de la première expérience. Ils n'ont pas pris le pouvoir économique contre les banques et ils n'ont pas marché pour attaquer Versailles. Tout ce que la Commune a fait, ce qu'elle n'a pas fait, à partir de là, cela a servi pour les directions révolutionnaires jusqu'à un tiers de l'humanité. Un tiers des pays ont arrivé à prendre les pouvoirs. Mais la principale conclusion, on puisse dire, que la classe obrera peut prendre le pouvoir. Elle le peut. Et pour cette tâche, c'est l'autre conclusion importante, on a besoin d'une direction révolutionnaire, de la construire. Et c'est la tâche. Pour cela, pour conclure, je crois que, la bourgeoisie, non seulement francese, mais aussi la monde, a tenté que la Commune de Paris desaparezca de la histoire, c'est un devoir de les revolucionaires recoger esas enseignances, mantener viva la histoire et tout ce que nous avons les communes de Paris et de France, et, et, en ce 150 anniversaire, de transmettre à la jeune génération, toute cette expérience, que se connaît peu, se connaît, peut-être, le maillot français, la bourgeoisie, intenta d'un coup 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 d'un coup. La bourgeoisie, c'est la commune de Paris, mais la commune de Paris, et les martyrs, les martyrs, les martyrs, les martyrs, les martyrs, doivent être toujours les bandes des revolucionaires, et pour cela, c'est important, que les homenages que nous faisons, ne soient seulement les homens pour discuter le passé, mais pour revenir à reaffirmer les conclusions, que después fueron fortalecidas por Lenín, por Trotsky y por todos los revolucionarios que vinieron después y que son herramientas fundamentales para encarar la lucha por construir una dirección que pueda hacer que la situación revolucionaria que se empieza a extender por todo el mundo pueda dar el salto a revolucionaria y en algún lugar disputar el poder para que la sociedad no retrotraiga, no caiga. La barbarie, sino que avance al socialismo, avance a la democracia plena, avance un mundo que valga la pena ser vivido. Así que yo paro acá, pero al mismo tiempo ya me han ido transmitiendo algunas preguntas, por lo tanto sería bueno que ahora sí Isabel y Vladimir prendan la cámara, porque voy a transmitir yo algunas preguntas y no para contestarlas yo, sino para que las contesten los compañeros que están en París, en Francia, tienen más elementos. Así que Isabel, Vladimir. De la misma manera que la bourgeoisie en Francia y en el mundo todo, intenta de hacer la experiencia de la Comunidad, para nosotros, para los revolucionarios, es un deber de reprendre sus conclusiones, de las divulgar, de las aprender, de las analizar, para transmitirlas a las jóvenes generaciones de militantes. Y en el mundo todo, intenta de hacer la Comunidad de París y de la Comunidad de París y de renforcer la conclusión de que la clase obvia puede disputar el poder, puede la tomar. Y en el mundo todo, intenta de hacer la Comunidad de París y de 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 la Comunidad. Y en el mundo todo, intenta de hacer la Comunidad de París y de la Comunidad de París y de la Comunidad de París. Y se las transmito a Vladimir o Isabel, a quienes quieran. Una pregunta que nos hacen es, ¿cómo justificó la burguesía francesa la unidad con la burguesía prusiana contra el pueblo que se empezaba a levantar? ¿Cuál es la argumentación? ¿Cómo se justificó? ¿Cuáles eran los argumentos de la burguesía francesa para justificar la unidad con la burguesía de la Prusia contra el movimiento obrero? Bueno, en realidad, la burguesía francesa y la burguesía prusiana, los gobiernos se han metido de acuerdo, pero en el dos de las clases obreras, en el dos completamente. C'est-à-dire que, parallèlement, le gouvernement de défense nationale a fait semblant de continuer la guerre contre la Prusse, et dans le même temps, il a été négocié dans des châteaux, je crois que c'est à Ferrière, à plusieurs reprises. Thiers a été voir Bismarck, Jules Favre a été voir Bismarck, mais tout ça a été caché. L'idée, c'était que le gouvernement luttait contre la Prusse, mais non, elle négociait, en fait, le fait que la Prusse l'aide à mettre sur la figure de la commune. De hecho, la burguesía francesa y la burguesía alemana se pusieron de acuerdo, pero a espaldas del pueblo. Es decir, al mismo tiempo que hacían de cuenta que enfrentaban a Prusse, negociaban en varias reuniones, o sea, el canciller alemán Bismarck y el gobierno de Thiers, varias veces, cómo actuar en contra de los trabajadores. Pero, digamos, mientras hacían que enfrentaban al gobierno de defensa nacional, se pusieron de acuerdo con Prusse contra la clase obrera. Peut-être, en complément, ajouter que la guerra qui est déclarée contre la Prusse n'a qu'un seul objectif, en réalité. Ce n'est pas une guerre de conquête, c'était une guerre pour écraser le prolétariat parisien, notamment, mais le prolétariat français qui, depuis plus d'une année, était bouillonnant. Donc, cette déclaration de guerre contre la Prusse n'avait qu'un objectif, c'était faire taire la classe ouvrière qui se dressait, à tel point qu'en 1869, un plébiscite est organisé. Si Napoléon III gagne le plébiscite dans les urnes, il le perd dans toutes les grandes villes industrielles de France. C'est un des faits qui justifient l'entrée en guerre contre la Prusse pour alimenter, favoriser et développer le sentiment de défense nationale ou d'appartenance nationale. L'armée française et l'état-major français pensaient que la guerre serait une guerre de blitz, si une guerre est claire et qu'elle s'en sortirait vainqueur. En réalité, le seul intérêt qu'il y a eu après, c'est de se mettre d'accord avec Bismarck pour écraser la classe ouvrière. La guerra, desde el punto de vista de Francia, no tenía un objetivo de conquista, digamos, ni de disputa territorial, sino la de, con el argumento de la unidad nacional y la defensa nacional, aplastar el ascenso obrero que había comenzado un año antes. Incluso el gobierno de Napoleón había hecho en 1869, dos años antes de la comuna, un plebiscito, donde supuestamente ganaba el sí, el apoyo, digamos, al gobierno de defensa nacional, pero en todas las grandes ciudades obreras e industriales perdió, lo cual ya era una muestra. Pero era un intento de la burguesía francesa de unificar al país y hacer callar a la clase obrera. Otra pregunta. Voy a unificar dos, quisieron. Si brevemente pueden contar el rol de la primera internacional en el proceso, y la segunda, aunque ya se refirieron, nos hemos referido al tema, si pudieran volver un poquito a explicar esto de la teoría del Estado de Lenín y la Comuna. Y hay dos preguntas en las mismas. Una es, ¿cuál era el rol de la primera internacional en el proceso de la Comuna? Y explicar un poco más la teoría de... Y las enseñanzas que sacó de la Comuna Lenín para la... Y los enseñanzas que sacó de la Comuna Lenín para la... L'Associación Internacional de los Trabajadores fue creada en 1864, esta año solo antes de la Comunidad de Parú. Yo cité ayer una entrevista de Karl Marx donada al journal americano New York Herald que hace un punto muy crítico, muy acerbre sobre el desarrollo de los Trabajadores. Karl Marx dice que la Comunidad Internacional de los Trabajadores no ha jugado el rol que se le daba en el desclenchimiento de la insurrección parísiana. Karl Marx explica que la método de la AIT no era una método de consejo, de acompañamiento, pero no la de dirigir directamente los eventos y la insurrección como se empezó el 18 de marzo. La AIT, la Asociación Internacional de Trabajadores, la primera internacional, se fundó en 1864, solo siete años antes del proceso de la Comuna y en la cita de Marx que yo les leí de ese reportaje, él es muy crítico sobre cómo se desarrolló, incluso cómo llevaron adelante la defensa. Pero en realidad el rol de la primera internacional fue más bien el de aconsejar, el de dar una orientación general, acompañar el proceso, no el de dirigir en forma directa. La otra era si tienes algo para agregar sobre el tema de Lenin y su teoría del Estado en relación a conclusiones que hayas sacado de la Comuna. Yo la contesté a esa, por lo tanto puede ser que la demos por contestada también, para ir hacia otras, si a ellos les parece. ¿Vos querés agregar algo en eso? ¿Alejandro quería responder? Él ha ya respondido en su intervención, si querés agregar algo, o continúe. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Alguna, sí? ¿Alguna, sí, sí? On l'a vu dans les événements de 1871 en France. Un parti fort, un parti centralisé, capable de donner des orientations, des directions, et nécessaire dans le cadre d'une révolution. C'est ce qui a pêché au moment, en 1871 en France. La réalité, c'est qu'entre les commissions, la garde nationale et le peuple parisien, les choses n'étaient pas aussi homogènes qu'on veut bien le croire. Beaucoup disent que le gouvernement communard était tout le temps très en retard par rapport aux aspirations, entre guillemets, de la base, du peuple. L'idée, justement, d'une direction et d'un parti centralisé fort à l'expérience de la commune, à nous pensons plus vertebrer, le terme n'est pas le bon, mais en tout cas, aiguiller les nines. Frases cortes para que el traductor después no sea el que dice cualquier cosa, porque es muy larga la frase. Toda esta experiencia de la Guardia Nacional, las comisiones que estaban en contacto con el pueblo, era un proceso no homogéneo como para actuar y para intervenir. Es decir, la necesidad de construir un partido fuerte, centralizado, que pueda orientar y dirigir en forma efectiva es una conclusión posterior. Incluso hay historiadores y analistas que comentan que a veces la propia Guardia Nacional y las comisiones estaban por detrás de las necesidades y de las exigencias del pueblo. Es decir, es una conclusión a posteriori. Bien. ¿Finish? Vladimir, ¿o quiere...? Sí. Por último, por último. Hay compañeros que nos preguntan si saben algo del rol de los artistas en la comuna. Una pregunta, un camarada, ¿qué tiene el rol de los artistas en la experiencia de la comuna? El rol del movimiento anarchista es prepondérante en la comuna. Los artistas. Los artistas. Los artistas. Los artistas. Los artistas. ¿No? ¿No? Bueno, la... 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 La importante, la importante, la importante, en termes en termes en termes d'éducation. Maintenant, en termes de production... artístico es muy 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 es la guerra civil es la guerra y entonces los artistas son movilización al front hay una commission que existe Gustave Courbet y todo el mundo tiene en cuenta el hecho del desbúlónaje de la colonia Vendôme que es un monument que había été érigé a la gloire de Napoléon Ier y de las grandes conquêtes napoléoniennes en realidad un tiers de l'humanité había été mis sous le joug impérialista français ce qu'on voit ce qu'on voit ce qu'on voit après par contre c'est ce que la commune de Paris a pu inspirer en termes de production et en termes de création artistique pour la suite lo que se desarrolló con mucha fuerza en la comuna es sobre todo el aspecto educativo en términos de producción artística fue en realidad mucho más débil porque estaban en medio de la guerra civil de la guerra con Prusia estaban incluso movilizados los artistas y porque fue un periodo corto si se formó una comisión de bellas artes por ejemplo donde había incluso algunos pintores y se buscó desmonumentar o desmaterializar todo lo que había sido la ampulosidad de Napoleón III que digamos y el imperio que había abarcado buena parte del mundo pero en términos de producción artística fue más débil y si a posteriori de la comuna esa experiencia inspiró mucha producción artística pero después bueno compañero eso para Isabel quiere decir un petit ajout para decir que hay una producción que hay una effervescencia un poco en el orden de la idea de lo que habíamos dicho sobre la escuela un proyecto cultural artistico emancipatorio muy fuerte hay eso que es en germe y hay una camarada que es especialista de todas las cuestiones artistas y en particular durante este momento y vamos a hacer en el próximo número de nuestro jornal un punto sobre qué es la producción y qué es el rol de l'art en la comuna Es cierto que toda la effervescencia tuvo más que ver con los proyectos pedagógicos y con una educación emancipatoria pero de todas maneras hubo algún movimiento y tenemos en la comuna un compañero que es especialista en el tema vamos a intentar indagar más y a lo mejor o en el próximo periódico o hacerles llegar específicamente sobre este aspecto artístico durante ese periodo muy bien bueno compañeros Vladimir Isabel la verdad en primer lugar felicitarlos por la iniciativa de que hiciéramos una campaña a 150 años de esta gesta revolucionaria creo que es muy importante transmitir las enseñanzas de la común aprovechar aprovechar este aniversario para todos los que nos están escuchando vamos a hacer una serie de actividades también vamos a preparar un programa especial de panorama internacional dedicado exclusivamente a la común hemos sacado mucho material los compañeros de Francia han escrito mucho también en su prensa que vamos a ir socializando también en distintas prensas de la Liga Internacional Socialista se han escrito muchas cuestiones vamos a tratar de ver si sintetizamos todo eso para que por lo menos las redes y todos los compañeros tengan la mayor cantidad de información vamos a también a editar algunos materiales que están prácticamente agotados para que también todo aquel que quiera que quiera profundizar pueda tener acceso algunos libros todo desde el editorial de la montaña vamos a vamos a a editar y creo que que bueno que esto va a servir para incentivar a que los compañeros sobre todo los compañeros jóvenes se empapen de esta experiencia cuyas conclusiones tienen validez en la actualidad no estamos hablando solamente de un hecho histórico vamos a publicar voy a decir algunos para terminar la actividad gracias a vos camaradas gracias a la Alice y gracias a todos los camaradas presentes gracias a vos gracias a ustedes viva la comuna viva la comuna viva la Alice gracias a vos